Cuarto y último bloque de Loquito por el Fútbol y ya me quiero sacar todo, Marce. Un calor me agarró pateando los penales y está fresquito. Hoy cambió el tiempo en la madre ciudad. Cambió el tiempo, se vino, ya viene el otoño, casi invierno, pero mucha humedad, mucha humedad. Las mujeres estaban como locas con el pelo, con el piso, bueno, no lo podían bañar, bueno, ya está. Ya está, salió el solcito, está fresquito y bueno, acá Loquito por el Fútbol se vino a la escuelita integral Fútbol Club Hablar con los Profes. Antes de hablar con los Profes, bueno, vamos a ver el entrenamiento. ¿Hicieron fútbol los muchachos? Hicieron fútbol, ahí los vemos, Pechera, los chicos de integral. Muy linda escuelita, muy linda escuelita está, para que sepan, ¿no? Igualmente los Profes les van a estar contando de todo esto que estamos viendo. Bueno, los Profes van a estar contando que están atrás prácticamente del changomá, del avegrano ahí, Chasqui y Moreno. Bueno, ahí está el complejo de las chapas. Ahí los muchachos vienen y hacen esto. Lo más lindo que hay es jugar al fútbol. Bueno, queríamos mostrarles lo que es la diversión de los muchachos, ¿eh? Jugar un ratito al fútbol, divertirse. Van a estar pateando penales con nosotros. Vamos a estar hablando con ellos. Vamos a estar hablando con los Profes, ¿sí? Que era lo que más queríamos nosotros, hablar con los chicos. Los chicos nos van a estar contando mil cosas que han vivido en cada torneo, la escuelita. No, muchísimas cosas. Bueno, el profe ahí, el turquito querido, era el árbitro del partido. Pero bueno, les queremos comentar más que nada lo que hacen los chicos. Vienen acá, se divierten, juegan al fútbol. Van a patear penales, por supuesto, al gordito. Anda en un momento malo, atajando penales como siempre. Y los chicos se divirtían, ¿eh? Pasaron una hermosa... Pasamos, ¿sí? Pasamos una hermosa tarde-noche. Con un hermoso olor que salía de la panadería del Changomá. ¿Eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante, pero... Muy bien, los Profes. Un lujo la escuelita. Los padres también se acercaban. Estuvieron presentes en todo momento. La escuelita es integral. ¿Integral por qué? Cualquier chico va, ¿eh? Cualquier chico puede ir, puede disfrutar, puede entrenar. Y puede, lo más que nada, jugar torneos, divertirse, ir a jugar campeonatos. Bueno, la idea de los muchachos es que todos tengan participación. Todos van a... Con la inclusión social, más que nada. Pueden integrarse. Diferente tipo de... De escuelita. Y llegaba gente, ¿no? Llegaba gente mientras se estaba oscureciendo la tarde-noche. Se estaba oscureciendo. Así que... Estábamos... Pasando una linda tarde, ¿eh? Tarde-noche. Vemos cómo entrenan los muchachos. Camiseta de River, Boca, Barcelona, Argentina. De todo, ¿eh? De todos los clubes. Central, Mitre. Bueno, tenemos a unos chicos que también con anteojos, ¿eh? Esto es lo lindo. Eso es lo lindo. Que se integren los chicos. Todos son iguales. Todos son iguales. Pueden venir distintas clases de chicos. Así que, bueno. Desde ya, le agradecemos... Que hayan venido, que hayan llevado a los chicos a esta hermosa escuelita. Miren cómo juegan los chicos. Lateral al área. Vamos a ver si convierten algún golcito los muchachos, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Pechera amarilla. O sea, estas cosas hacen en los entrenamientos, ¿eh? Hacen una entrada en calor. Ya vamos a estar viendo la entrada en calor también. Vamos a estar viendo los conitos, las pelotas. Una escuelita muy completa. Integral fútbol club. Se venía la noche. ¿Eh? Estaba oscureciendo. Estaba oscureciendo y se ponía bastante feíto el día, ¿eh? Se le estaban... Es de las chapas. A algunos se le vuelan las chapas. Sí. Así que... Integral fútbol club. Bueno, lo estás viendo acá en Loquitos por el fútbol. ¿Eh? Los muchachos ahí, el profe, el turco. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. También tiene su gimnasio. Pero bueno, lo bueno es que son todos profesores de educación física. Y eso es importante, ¿eh? Es muy importante que sean profesores de educación física. Y el turco aparte fue jugador de fútbol. Ahora se viene la carrera de técnico, así que... Ahí podrían sumarse, ¿eh? Podrían sumarse como para... Para que sea completito el tema, ¿eh? ¿Primer año? Ahora van a ser tres años. El gordito hizo dos. Dos. Robé uno. Pero creo que tengo que ir a rendir algunas materias. Inglés y francés. Al horno está el gordito, ¿eh? Con perdón de la palabra. De cuetes español. Eso es bueno, ¿no? Pero bueno, es importante. Es importante que sepan... Y algunos padres se iban también. Se iban porque ya estaba terminando también el primer turno. Tienen distintos turnos. Eso es bueno. La escuelita integral fútbol club. Acá la estás viendo, ¿eh? Las pelotas. Impresionantes las pelotas que tienen, ¿eh? Muy lindas pelotas. Todo nuevo. Eso es importante. Hace un par de añitos que ya empezó la escuelita. La pasan muy bien. Tienen de todo. Tienen el vestuario. Tienen para compartir. Tomar unos mates ahí afuera. Los padres van, se divierten. Le sacan el cuero al que no va. Eso es bueno también. Le debe arder la oreja. Mientras tanto, los muchachos. Le estuvimos preguntando de todo. Si quieren una Play 4 o una pelota de fútbol. Bueno, ya van a saber qué me dijeron, ¿no? Me decepcionaron. Me decepcionaron, los muchachos. También le preguntamos quién era más grande. Messi o Maradona. Me decepcionaron muchos. Me dijeron Cristiano Ronaldo. Ninguno de los dos. Bueno. Le pregunté si había algún hincha de Colón. Había de Racing. Qué lindo le fue a Racing con Colón, ¿eh? Qué bien que le fue. Pero bueno, muchos chicos. Ahí lo vemos. Muchas camisetas del Barcelona. Ya se debe imaginar a quién eligieron. Querían que vaya Higuaín al Mundial. Los chicos, bueno. Eso sí. Soy luna, no ven. No ven, soy luna los muchachos. Once. Ahora son así un padre. Se tienen que empezar a acostumbrar. Se tienen que empezar a acostumbrar. Once. En Disney Channel. Muy bien. Once se llama el programa, ¿eh? Yo, papá, yo le acostumbro que empiecen a ver Pepa. Sí, hay artistas acá en esta escuelita, ¿eh? Artistas. Cantan. Bailan. Hacen, escuchá. Va a haber festejos. ¿Eh? Cómo bailaban. Hicieron el baile del gusanito, creo. Un gusanito. El baile del gusanito hicieron los muchachos. Así que, imperdible lo que van a vivir hoy. Sí. En un ratito nomás. Charlas con los padres. Perdón. Charlas con los profes. Y se viene la música. ¿Eh? La música que le van a poner ellos. Le van a poner música, baile. La gracia es que no había patín. Porque si no eran Soy Luna los muchachos, ¿eh? Se van a enojar conmigo cuando lo vean. Pero miren, ¿eh? Buenos sombreritos hacían, ¿eh? Buena técnica algunos chicos. Ahí parecía... Hernán Ramos como jugaba ese. O aquel miraba menos que JJ Pauletti. Es linda las canchas, ¿eh? Linda las canchas. O sea, juegan los sábados ahí torneos de mujeres, torneos de todo en las chapas. Sí, juegan... Capaz que alguna... Vaya a haber algún partidito de mujeres capaz que necesite alguna para Vélez de San Ramón. Necesita un 9. Sí, no. El fútbol femenino en Vélez, muy bien, ¿eh? Muy bien, juegan muy bien. El otro día le ganaron al local. Nos ganaron. 3-0. Con baile. Así que... Vamos a estar... Vamos a estar hablando con los padres. Seguimos viendo imágenes de este hermoso partido, ¿eh? Los chicos la pasaron bien. Bueno, ahora se viene la charla con los profes que nos cuenten. ¿Qué día están entrenando? La hora. ¿Sí? ¿Y dónde quedan las chapas? Ya le estoy diciendo chasqui moreno. Chasqui moreno no le va a errar. Colectivo te deja mano. Pasan por la Belgrano, pasan por la Moreno. Así que vamos a hablar con los profes. ¿Nombre? José González. ¿Qué escuelita? Escuelita íntegra del Fútbol Club. Muy bien. Estamos... Hace cinco años ya con la escuelita. Hace tres que estamos entrenando aquí en el complejo de las chapas. En la calle Chasqui Moreno. Todos los martes y jueves. De 18.30 a 20 horas. Muy bien. Profe. Bueno, buenas noches. Juan Moltini. Bueno, nosotros como profes lo invitamos a todos los chicos que se quieran sumar a las prácticas de la escuelita, que tienen las puertas abiertas y que vengan, que vengan a probar para ver si les gusta, que es un lindo grupo y aquí se los va a recibir muy bien a todos. Muy bien. Profe. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Corbolán. Bueno, nosotros más que nada trabajamos para que los chicos empiecen a socializar. Tenemos las categorías más chiquitas de 2010, 2012, 2013. Más que nada empezar desde abajo, cosas para que después los mayores, siendo mayores ya, sea sano el deporte y más que nada en compañeros. ¿Cuántos chicos estamos manejando hoy? Estamos manejando, gracias a Dios. Tenemos arriba de 70 chicos que vienen a la escuelita los martes y jueves. Por ahí los días que competimos los sábados no son, no van todos, no van mucho porque tienen otras actividades, hay chicos que hacen rugby, hay chicos que hacen otro tipo de actividades, así que los sábados por ahí se les complica. Pero estamos manejando entre los 70, en invierno baja un poquito y cuando vuelve el verano subimos también un poco, gracias a Dios, y estamos trabajando bien. Es complicado, se lo voy a mandar a esta, le voy a cambiar de punta al profe. Profe, es complicado cuando llegan los sábados y los chicos no van. La verdad que sí, la verdad que se me complica un poco, pero bueno, nosotros tratamos de solucionarlo y que la idea es que los chicos vayan y que se vayan contentos a la casa. Creo que a los tres tenemos el mismo pensamiento, no nos importa el resultado, lo que nos importa es que el chico juegue y se vaya contento y tenga ganas de volver el martes para volver a jugar el sábado. Eso es la idea de los tres más que nada. Eso es lo que más nos enfocamos, que el chico se divierta y que aprenda y que vea que el deporte es sano y es salud. A vos te dejaron con los cero kilómetros, ¿no? Nada, te metieron a vos. Los más chiquitos, bueno, se empieza de abajo, como quieren decir. Se empieza de abajo, es muy divertido, más que nada, nosotros al enseñar también nos divertimos y también aprendemos de los chicos. La inocencia de ellos es lo que nos hace que nos guste trabajar de esto, de profes. Así que nada, los chicos vienen, se divierten y nosotros con que se vayan contentos a las casas, nuestra meta está cumplida. Acá estamos recibiendo, profe, a chicos, como sea, a los que voy, en qué sentido. Pueden venir hablando en crudo, gordito, petizo, ¿me entendés a los que voy? El nombre de la escuela lo dice, íntegra. La idea es integrar, que los chicos sociabilicen más allá de cualquier tipo de enfermedad o lo que fuese, que tenga o discapacidad o lo que sea. Aparte vos sos profe de educación física, ¿no? Nosotros tratamos de integrarlos a ellos, por ejemplo, tenemos chicos aquí, hay chicos con autismo, hay chicos que tienen problemas motrices, chicos que han tenido accidentes, que han vuelto de allá y les cuesta por ahí, pero de a poco se van integrando, van sociabilizando, se sienten mejor. Tenemos mujeres, tenemos bebés, tenemos algunas criaturas de tres años que lo mandamos al profe Andrés como nuevo ahí, que se la banque con ellos. Y bueno, tenemos chicos hasta de 14 años ya que son los que menos van quedando, los más grandes. Pero nosotros integramos, sí, la idea, como ha dicho el profe Juan, es jugar, que jueguen, más allá del resultado, que jueguen, sea bueno, sea malo, sea regular, sea excelente, lo que sea. La idea es que los chicos jueguen y se diviertan, porque son chicos, la única manera de que mejoren es jugando, la única manera de que se sientan partícipes es entrando adentro de una cancha, sumando para el grupo. Así que estamos siempre integrando, integrando. La verdad que gracias a Dios tenemos chicos excelentes, un grupo de padres muy bueno, que no joden y son muy respetuosos tanto adentro como fuera de la cancha. Muy bien, a eso quería llegar. ¿Cómo son las madres, los padres? Sé que por ahí son las madres más los que los traen, pero en los partidos por ahí son los padres, son los que por ahí están ahí, contra la tela, ¿viste? Sí, la verdad que bueno, la verdad que no me puedo quejar del grupo de padres, que casi siempre son los mismos, que los acompañan los chicos, muy respetuosos, muy respetuosos hacia los padres de los otros chicos, de las otras escuelitas, hacia los árbitros. La verdad que eso me ha sorprendido, porque a lo largo de lo que llevo viendo fútbol y jugando fútbol, siempre los padres han sido un problema, un problema para los técnicos más que nada. Pero la verdad que me ha sorprendido este grupo de padres que van y acompañan a sus hijos y... ¿Le importa el resultado? Conta, como te he dicho, como te comentaba hace rato, le importa que el hijo, que nosotros hagamos jugar a los hijos. Creo que esa es la meta, la meta de los tres y de los padres, como te repito, me ha sorprendido porque es un grupo de padres que va, lo ve jugar y se van a su casa. No hay recriminación hacia los técnicos, ni mucho menos hacia los árbitros. Así que eso es positivo. Escucha, ¿vos estás estudiando Educación Física? Sí, estoy estudiando Educación Física, estoy en cuarto año. ¿Dónde? En el profesorado de San Jorge, el que queda ahí en el centro, en la Jujuy. ¿Ahí está el profe Adrián Jiménez? El profe Adrián Jiménez, un gran, gran profesor. Mira, mentir. Listo, ya está, listo. Perdona, corta acá. Muy bueno, muy buen referente. La educación que nos ha llevado a dar el profe Adrián ha sido muy buena, concientizarnos con lo que es la educación, cómo nosotros vamos a integrar a los alumnos. Más que nada, bueno, el profe también ha sido mucho del fútbol. Él nos enseñó varias técnicas, varias estrategias, las cuales nosotros ahora podemos utilizar aquí en la cancha, aquí como puede ser aquí en la escuelita de fútbol, como puede ser en una escuelita de básquet, lo bueno que nos ha brindado ha sido esa diversidad, no solamente en fútbol, sino en todos los deportes y así también en las escuelas, ¿no? ¿Cómo te hacía correr el profe Adrián? Le cortaba yo, siempre. ¿Cómo tiene que ser? A los profes hay que hacerle la rata. El yoyote no llegaba a los 7 palieres. ¿Qué? El yoyote, no llegaba a los 7 palieres. ¿7 qué? ¿El número 7 palieres? Ni sé. Yo escuchaba el tercero nomás de Santalito, a la cucha. Escuchá, el profe me quería hacer correr al arquero. Si yo tengo que agarrar la pelota, le digo. He tenido la suerte, he tenido el profe técnico también, el profe Adrián Jiménez. ¿Y? La verdad que un buen preparador físico. Ah, sí, como técnico no. Como preparador físico lo tenía, como preparador físico. No, no, buena gente, buena gente el profe, buena gente. Escúchame, repetime. ¿Qué día están entrenando? ¿Dónde y horarios? Nosotros estamos entrenando los días martes y jueves de 18.30 a 20 horas en el complejo Las Chapas, detrás de Changomás, en la calle Chasqui, esquina Moreno. Martes y jueves de 18.30 a 20 horas, los esperamos. Vengan, prueben, si les gusta, siguen, si no, no hay problema. Pero estamos... Muchas gracias, para la próxima. Exactamente, pero sin compromiso. La idea es que los chicos se diviertan, pasan un rato distinto. La idea también que tenemos nosotros es tratar de rescatar un poco de lo que es a los chicos de la tecnología, de lo que es el celular, la play, la tablet, todo lo... Es complicado, se ve mucho. Nosotros tenemos muchos, muchos casos con chicos que se da esa problemática aquí, con conductas motrices que faltan desarrollar, que son chicos que tienen 12 años, que ya deberían. Tenemos muchos chicos que se ve que tienen una vida medianamente sedentaria, tirando para arriba. Así que tratamos de, por ahí, buscar la vuelta, buscar la vuelta con esas cosas. Y así que, bueno, están invitados todos, están invitados. Chicos, chicas, no hay problema, no sé, tenemos mujeres. ¿Hay arqueros? ¿Hay arqueros? Tenemos arqueros, arqueros buenos, tenemos arqueros buenos, pero son los más... Entonces yo no puedo venir, Marta. Pero nos falta para los más grandes. ¿Viste lo que me dijo? Arqueros buenos, me dice. Ya me liquidó. Vos también sos bueno, vos también sos bueno. Ah, sí, era, era. Vos sos lindo, lindo tipo. No, bueno, gracias, turquito. Escuchá, ¿de qué edad los chicos? Y los chicos se pueden enterar a partir de los 4 años hasta los 13 años. Ellos pueden venir y ver cómo dice el profe. Ahí lo dividimos por las categorías y los más chiquitos van con el profe Andrés. Escuchá, no he visto, no he visto. Mandaste a los 0 kilómetros. Exacto. Los mandaste a los más molestos. Pero se portan bien, se portan bien. No, callate, si no sabía cómo controlarlos. Los padres van a ver, les voy a decir que portan mal, no ves cosas que no paguen la cuota. No, 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 escuchá. Profe, son traviesos los chicos, pero es normal. Es muy normal para los chicos. ¿No serían traviesos? Lo que decían cuando pateamos los penales, chicos, siéntense, chicos, siéntense. Con la alegría que tienen los chicos en ese momento es muy difícil contenerlo, pero porque no es culpa de ellos, sino es su naturaleza. El chico que viene a jugar, a correr, a divertirse, para que para después llegar a la casa de fundidos, los padres recontentos, que se bañen y en la cama, ¿no? Bueno, esa es la idea. Yo creo que está pasando, mirá lo que he visto acá y he recorrido un montón de escuelistas. De esta escuelita yo veo, uno siempre tiene una visión así y veo que los traen a los chicos como para que se cansen, que queden fundidos y se vayan a dormir. Sí, 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 normalmente pasa eso. Los chicos hoy también tienen muchísima carga horaria, Germán, se pasa, se le nota a los chicos. Hay chicos que arrancan a la mañana, que entran al colegio 8 menos 20 y se levantan una hora antes. Después que tienen inglés, que tienen guitarra, que tienen idioma, lo que sea, cualquier tipo, vienen aquí, llegan, de aquí vuelven a la casa y andan todo el día. Y son chicos por ahí que tienen muchísima carga horaria y a veces se les nota, sobre todo a los más grandes se les empieza a notar. Se les empieza a notar a veces chicos cansados, eh, no, profe, estoy cansado, qué sé, qué te ha pasado, qué he hecho. No, hoy me he levantado y he hecho esto, y he hecho eso. Está bien, les va a servir para su futuro, obviamente. Pero son chicos que tienen muchísima carga horaria en cuanto a lo que es la parte de educación. En nuestra escuelita se da mucho eso. Son chicos que tienen muchísima carga horaria, sí, sí, se nota. Turco, querido, muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, bienvenido siempre. Los miramos, siempre los miramos. Gracias por venir hace rato que te veníamos jodiendo nosotros. No, 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 ahí me están mintiendo. Escuchá, escuchá. Desde el año pasado, el potrerito. ¿Qué te decía? ¿Del torneo de Donis? ¿Del torneo de Donis? Yo me acuerdo bien. Yo le dije. No, de Esportivo de Santiago. Ah, de Esportivo, justo un año. Justo un año. Justo un año, porque se volvió hace poquito el torneo. Y yo le dije, llámenme muchachos. Pero el turco recién lo vi en un torneo. Digo, che, ¿están acá todavía? ¿Por qué no me avisan? Yo tampoco tengo la bola mágica, qué hora, todo eso. Yo también tengo otra vida. Bueno. Che, ¿y vos lo dices? Gracias, ídolo. Me traigo un detalle. En serio. En serio. Profe, querido, muchísimas gracias. ¿Y cómo es tu nombre? Andrés. Andrés Corbalán. Corbalán. Te voy a decir al profe que no te apruebe entonces. Adrián. Que me apruebe el profe Andrés Davichino. Me tiene que aprobar, me queda una sola. ¿Andrés Davichino? Andrés, quinesiólogo Andrés Davichino. Escuchá, quinesiólogo, hermano. Quinesiólogo Andrés Davichino. Escuchame. Sos quinesiólogo. Él va a ser profe. No te va a sacar el puesto. ¿Está bien o no? No le va a sacar el puesto. Aprobar, dejáte hincharlo. Escuchá, si no, vamos en patota. Va todo loquito. Van los que entrenan él. Ahí sí que te van a aprobar. Todo esto. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. Salvador, hincha de River. Muy bien, Salvador. De Colón. Muy bien. Soy de Boquete y Güemes. Mirá, de River y de Central Córdoba este. No. ¿Sabés? El que está allá, el que está atrás de la cámara ese, también hincha de Güemes. Yo soy de Boquete y Güemes. Muy bien. Y cuando jugó Boca- Güemes, ¿quién quería que gane? Boca. Chao, Güemes. Che, bueno, profe, muchísimas gracias. En serio, éxito. Y bueno, vamos por más, ¿no? Sí, vamos por más, vamos por más. Seguimos siempre apostando, tratando de ser más competitivos de a poco. Así que seguimos. Muchísimas gracias a todos. Y saludos a toda la gente de Loquito por el Fútbol. Gracias. A todas las escuelitas que forman parte de este hermoso programa para los chicos y para grandes también. Así que un saludo a toda la audiencia, a todos los que apoyan a tus auspiciantes. Gracias por hacer esto. Ah, ah, bien. Vamos, Coca-Cola. El amigo Germán, el amigo Germán que se ponga la fila. ¿Eh? Ferrari también. No, Ferrari, no. Por eso yo le decía Ferrari. Eh, Marce, Ferrari decía yo, no Coca-Cola. No, no. Así que bueno, gracias muchachos. Éxitos, éxitos. La verdad que bueno, te agradecemos en nombre de los tres que hayas venido. Que los chicos se han divertido, se han emocionado mucho con tu presencia. Y bueno, tiene... Escucha, me cagaron a gol. Así que bueno, cuando quieran, tienen las puertas abiertas. Y bueno, ojalá que sigan mucho tu ejemplo. Para que todos puedan ver lo que son las escuelitas de los chicos. Y que más gente se interese en los chicos. Porque la verdad que aquí está el futuro del fútbol, vendría a ser aquí en la provincia. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias Germán, gracias por venir. Nos quedamos sin tiempo. Como dice Jorge Ávila, ¿no? Como me cargan, eh. Todos me cargan ahí, eh. Ni importa, ni importa. Ya vamos a buscar otra. Esa es mi frase, esa es mi frase. Bien, Marce, esa es mi frase. Pero bueno, muchísimas gracias, en serio. Espero que les haya gustado una escuelita más. ¿Sí? Debemos estar llegando, Marce, en serio, fuera de joda. A las 100 escuelitas. 100 escuelitas. Estamos recorriendo una barbaridad. Loquito por el fútbol ha recorrido un montón. Pero bueno, siempre llevándole a ustedes las distintas escuelitas de fútbol que hay. Lo que hacen en la escuelita. Mostrando a los chicos, a los padres, bueno. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. Antes de despedirnos, bueno, gracias a Da Vinci, eh. Espectacular, Da Vinci. Camperita, Marce. ¿Estás esperando vos, Marce? Bueno, Avellaneda 238. Pasá, preguntá por Germán Montenegro. Marce, preguntá. Y creo que tengo una deuda ahí, che, con los muchachos. Pagásela de paso. No, bueno. Saludo ahí a Da Vinci. La mejor ropa informal, eh. Así que, Oscarcito. Ya voy a tener que pasar. Ya no me gusta tener el pelo muy largo. Gracias, Oscar, eh. Gracias a todos los auspiciantes, en serio, de corazón. Muchísimas gracias. Muy amable. Y bueno, ¿dónde bairemos, Marce? ¿Vamos como un sándwich? Vamos como un sándwich, vamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!